Hola, muy buenas, señores y señores. Y aquí estamos en TheSistantTV. Las noticias de verdad. Las noticias que nadie te cuenta. Atención, tenemos últimas noticias. Tenemos últimas noticias de filtración de Rusia y también espionaje en Estados Unidos. Así estamos en la última noticia. ResistantTV, Real News. Resistant, Resistencia TV. En ResistantTV, porque en ResistantTV somos los únicos que contamos la verdad. Como decían los sabios, si la información se convierte en negocio, la verdad deja de ser importante. Así es. Es la verdad. Pero mismo en el gran. Así es la Resistencia. Los que estáis viendo, sois la Resistencia. Porque los demás medios y canales os mienten, no os cuentan la verdad. y yo sí, yo cuento la verdad. La Resistencia cuenta la verdad. la Resistencia cuenta la verdad. Y... la Resistencia cuenta la verdad. Y los demás lo hacen por dinero, entonces eso siente. Pero yo cuento la verdad. la Resistencia. La Resistencia. La Resistencia. Los días medios. El equipo que tenemos. Contando la verdad. Trabajadores web. Periodismo desgrau. Del web. Y los demás lo hacen por dinero. Yo no. No lo hago por dinero. No lo hago por dinero. No, no, no. Yo no. No, 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 no. No, 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 no. Nos han llegado nuevas noticias con nuestros colaboradores de que no va a haber guerra de momento. La tercera guerra mundial va a esperar. Parece que los medios y los canales famosos conocidos nos quieren joder el canal. Nos quieren joder nuestro diario, nuestro noticiero. Nuestras noticias reales y de pura verdad nos quieren joder porque contamos la verdad. En el próximo vídeo nuevas noticias sobre Corea del Norte. Nosotros contamos lo mejor de Corea del Norte. En ningún sitio vas a encontrar mejor noticias que en Resistencia. Así es. Yo digo la verdad. Sí. 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 Un saludo a todos los de la Resistencia y nos vemos en el siguiente vídeo en la siguiente noticia. Real News. Bueno os voy a mostrar lo que escribe me toca a los cojones desde el 13 de septiembre hasta el 17 de octubre más o menos. Pero solo lo que escribe porque en Twitter sube todo lo que sube son de sus vídeos los que sube a YouTube entonces son un millón es que lo tiene petado el Twitter más que nunca. Entonces solo voy a copiar las frases así más raras frases sueltas o cosas raras. Y bueno aquí sube mucho el lagarder muchas veces la encuesta suya está que hace siempre pero aquí vacilando 300 nuevos suscriptores más y él a los a los a los haters le llama Goblins ahora. Aquí con quien va a la tercera Guerra Mundial la más tercera gente que sube el fútbol ver los Goblins otra vez. Aquí no sé que vacilaban aquí que se iban a ir a California o a Estados Unidos porque aquí vacilan es que dice que le siguen más en Estados Unidos que en España desde la resistencia TV sobre todo le siguen más de ahí. Claro como sube todo el rato de Trump o de Corea y tal pues le siguen casi más de otros países más que en España. Este mensaje sí está más o menos bien. pero por lo de la unión ¿sabes? Aquí tontería de extraterrestres esta tía es la seguidora nueva la que más lo flipa con él que sí le escribe mucho aquí va vacilando con este que le pone el libro este libro igual mola ¿sabes? por el Lagarder pero eso es lo que hace para quedar bien o porque el Lagarder es muy ahí muy famoso y muy de de liarla por ahí con altavoz y con las manifestaciones protestando y eso para quedar bien me toca pues le comparte cosas de él para quedar bien aquí ya vacilando quien gana más dinero ni haré o él y que sube 37 vídeos al día o sea es que o a saber cuántos que lo peta pero ahora mismo más de un día más de un vídeo al día sube y normalmente son 5 o por ahí o más diario y aquí en plan de bromas es que ni duerme ni que tiene que hacer es que no no da tiempo no es tiempo al día y aquí vacilando con suerte de un mes se retira ya y ahí se haría un vídeo al día ahora lo hace igual por necesidad hace un millón sube tantos que al final eso va a subir pero aquí vacilando de que se está forrando o que dice que se está forrando pero que tiene ser este o que hay que ir vacilada con el dinero como si fuera aquí ya el amo igual que le pregunta a suscriptores cómo hace para no dormir porque es que no de dónde sacaría el tiempo entonces aquí la tontería está aquí como que yo digo a él qué coño es esto ahora es el fichaje pues iba a ser el fichaje para este igual dice que yo igual le invito al me toca de lo que hizo él en junio cuando desapareció pues luego vacilar y volver otra vez y aquí que cree que resistencia tv va a superar la cnn a cualquier cualquier canal y con él de noticias cualquier programa aquí preguntándome este sí mola un poco o sea por qué gracioso es esta imagen pero es de otro este tío real news aquí dice que al final no va a haber nada de cataluña ni independencia ni nada esta peli es de trae y todo busán de zombies si está leyendo esto de resistencia bueno va a crear sube vídeos que es que ya no sé interesante esta frase pues catalán realmente habla los catalanes o los que viven en cataluña pero luego de fuera si no eres catalán no vas a hablar catalán eso se lleva a ver catalán no aunque es fácil realmente es una fusión de castellano y francés y muy parecida al castellano más fácil decir el portugués es casi igual que castellano pero bueno y aquí y como que hide my fever my fever al juego este que lo flipa siempre aquí siempre defendiendo para quedar bien a los homosexuales y tal siempre de eso sí siempre me toca siempre ha dicho que él era muy que no era homófobo ni nada de eso más bien defendía y aquí mira ¿qué es esto? pero ¿qué es esto? aquí dejando mensajitos como diciendo para los que muchos seguidores suyos son muy frikis son muy solitarios o están solos o son muy antisistema y todo eso pero siempre ha dejado muchos mensajes de toda la vida así a los a los chavales así y aquí dice ahora que la existencia que una que una a la familia ¿no? hay que lo ven los padres las madres las abuelas todo el mundo ¿ves? y aquí ya se está flipando 1 de octubre ya se empieza a flipar ya dice que es rico muestra un saque dato de mierda gana más dinero que todo el mundo aquí y aquí encima como que ¿qué es esto? y el juego este se entra y es verdad es que realmente de cantonio no ha hablado tanto eso que está ahora fresco el tema habla más de siempre están sonidos de Rusia de Corea del Norte las terrestres o cosas raras el bajador mítico muchas noticias muchas repeticiones de noticias todo el rato lo mismo fake news y dice que ahora lleva la debada al pueblo la verdad eso dicen unos luego otro le ponen a parir borrate al canal otro le trata es su madre esta parece su madre que te cuidas que te cuidas aquí dice ahora que me toca cobrar 800 euros parece ser dice por youtube por cada mes ahora aquí hay muchas veces que le vacila muchas veces o que insulta o que se borra el canal o que deje de joder que de mentir igual es una en directa por los que según había gente que empezaba a publicar o a contar cosas ya de su vida o a dar datos y tal aquí esas tonterías que es hombre lobo y no sé qué aquí no sé aquí es el video que está detrás que es el colaborador supuestamente de él que dice que reparta algo al pueblo porque ahora va de multimillonario pero eso va el dinero que los demás le tiene envidia y tal que se va a comprar el juego de play 4 con el pasticero que gana que no lo hace por dinero que es que es muy listo y ya está borra y este mensaje es la hostia el video se nota cuando lo hacías por gusto y como lo haces ahora por el video o sea se está diciendo que el canal antiguo de toda la vida que me toca a los cojan era mejor ya resistente a TV tiene detalles tiene cosas buenas pero es otra temática es otra cosa es otro rollo es incluso otro personaje que tiene detallitos parecidos pero hay cosas distintas y al final es que es otra cosa no no tiene tanto que ver como antes incluso ves los videos cambian y en Twitter el cambia y bueno aquí todo el mundo disfruta pues se inventa cosas ¿ves? sigue recomendando el juego este y ahora que si los goblins que si le quieren joder deja de desinformar y otra vez eso eso sí lo decía antes que si ve a alguien se embuque no sé qué pero ve ahora vacilando que si gana 900 euros que no hace nada se siente Jordi Wilde ¿ves? un día le está le va a dar de hostia y llama a los suscriptores tocasitos incluso en la encuesta ponía en una encuesta que no le gusta que le llamen así a los seguidores suscriptores y él sigue llamando tocasitos a todos ¿ves? mira no no gusta entonces ¿por qué llama a todos tocasitos? oye a partir de aquí ya no llama tanto de salmigo ya se tocasito pero aquí este sister es bueno le va a saltar el logro cuando llegue a mil vídeos que está cerca el logro aquí como de la play como de los juegos estos de la play pero el logro si me da ya está ya ha dejado 27.000 suscriptores creo que tiene ya esta es vía del guay como le estoy tirando a esta que está sin la caña la periodista ¿ves? desde que ahora le hacen bullying que son los goblins o o o del gobierno o de otras cadenas y tal para reventarle resistencia a TV que cree ahora que todos los que los haters que le quieren joder o que le insultan o que después joder nada más y que son enviados y tal en plan conspiranoico ¿verdad? y esto que es historia luteria esta veo otro borrote la cuenta ahora que se va a comprar una televisión de 80 pulgadas gigante ¿ves? y aquí reconoce que no es trabajo ni hacer nada pero que cobra ahora que ahora dice que cobra 1400 ¿a qué quedamos? 800, 900 o 1400 pues que va subiendo aquí se hace pasar casi por famoso que está en hotel de 5 estrellas y aquí otra vez Estados Unidos México España Colombia Argentina estos son sus seguidores o los que ve la gente los vídeos la gente que ve esos vídeos son así aquí se cree Jesucristo y luego dice como como que realmente lleva máscara entonces la gente no lo conoce entonces es una especie de medio famosillo pero que no es famoso ni nadie le conoce por la calle ¿ves? ¿pero qué es esto? esa es la resistencia alcohol y tabaco y mierda ¿qué es eso? ¿ves? ahora se cree Willy Grex o sea que le duele la barriga tú le has tenido tortillas en Twitter a veces va a ir intercalando un poco así a veces a veces tris a veces estoy gracioso a veces otra gente retipea o pone tonterías o álava de famosito de guay y eso y ya es esto me está jodiendo me están hackeando están hackeando porque se ha petado se me ha petado de todo lo que tiene el me toca que es que lo tiene petadísimo el Twitter y todo tiene tanta cosa que se repeta incluso ya a partir de cuando desde el principio cuando he puesto septiembre ya no había más y de ahí no puedes ver más porque ya lo tiene petado y se te peta la ordena así es que se repete al fumo que se repete y se repete y se repete que se repete a la ordena y se repete